Bien, estamos de regreso con más en esta mañana, disfrutando junto a ustedes en nuestro programa. Ya saben que en un ratito estará aquí Israel Brito, mejor dicho ya está aquí y ya mismo nos va a enamorar con esa voz tan divina que tiene. Vamos ahora a hablarles sobre lo que está sucediendo en Cuenca, nena. Es un fuerte entrenamiento el que tienen las chicas para candidatas a Reina de Cuenca y todo para dejar a punto lo que será el opening de la gala de elección de este reinado. Así que las candidatas entrenan diariamente en una de las academias Top Cheer, allá de la mano de la propietaria e estructura Marianela Medina. Así es, pero se ajustan todos los detalles de una coreografía que se está armando y puliendo para la gran noche de la elección que será este sábado 22 de octubre y la cual usted podrá disfrutarla, por supuesto, por la señal de Telerama. Ocho guapas candidatas que están ensayando y se están preparando para que usted pueda recibir lo mejor de ellas el día de la elección 22 de octubre. Así que veamos qué tal les va con este opening a las chicas. Ya estructurado y trabajando en perfeccionar cada movimiento, el opening para el evento de elección de Reina de Cuenca está en manos de la instructora Marianela Medina. El concepto que tenemos ahora es un concepto mucho más moderno, diferente, queremos hacer algo muy diferente con música electrónica y violín, pero sin perder nuestras raíces cuencanas. Entonces van a haber muchísimas sorpresas en el opening, bailan mucho las candidatas, ellas son el centro de atención de este opening y no se pueden perder porque realmente ha sido un esfuerzo, ensayos en la mañana, en la noche, muchas horas de ensayo para que esto pueda dar un buen resultado. Un trabajo duro que requiere dedicación y esfuerzo, pero está dando frutos. Ha sido bastante duro porque yo nunca he tenido clases de baile, pero estamos avanzando bastante bien. Yo creo que desde el primer día hemos puesto un gran empeño en poder realizar esto, que es más que nada nuestra primera impresión ante los jueces, ante el público y todas queremos salir muy bien. En verdad el baile está un poco difícil, pero yo creo que todos estamos poniendo nuestra parte para que salga muy bien y hacerlo un poco más fácil. Otra actividad que contribuye a acopar la agenda de las chicas que esperan con ansias el gran día de la elección.